Que en realidad somos sus compas de banda, tierra menguarense Y aquí vamos con el compa Paco, con el compa Edgar Y puro sonido, azul celeste, viejón, compa Lolo Así es compa, también presentes, cuarto prestigio desde la bodega Nos arrancamos con el 300, cuéntale compa Junior Ando alegre y ando entonado, con recatela y ando entrado Hay que apalabrar las morras, a la lavanda unas horas Con flasca me primo con el mentado, mientras pecho ya tela del venado Allá por Las Vegas nevada, en casinos con mi plebada Disfrutando de la vida, segura la amanecida En las güeritas bailarán tubo, tras uno de tu yo me fumo Yo nunca he sido conflictivo, pero si se ocupa me activo Mi temperamento es corto, si se pasa no respondo Aquí no vengan a picar la cresta, que yo le pondré fin a su fiesta Jalese compa Mike Música Irán troce Guadalajara Fortunada con bellas amas Y seguido, me doy mis gustos Que es mi grande es pa' andar a gusto El orteño y el vivo pa' andar al hueso Yo nunca me aprieto con el peso Música Al amigo le doy la mano Yo nunca he sido un vatoraño de modales Muy austeros, no me cuadran los barberos Nunca me verás, me amarran navajas Todo lo que sube, tanto baja Llamaré si sigo activado Yo soy de ña y no me he rajado Mi orgullo es el de Jalisco Pensar y nació rarito Ya me despido y voy al momento A más de cien días en mil trescientos